Los tapetes de arena propios de los tradicionales días de muertos en Oaxaca tienen una connotación de la religión católica. Se dice que la elaboración de los mismos se realiza al noveno día del sepelio de los difuntos o como comúnmente se dice en el novenario de su muerte. El tapete simboliza la vida de Cristo y después de haber rezado el novenario se recoge para ser llevado al hecho de los seres queridos que se han adelantado simbólicamente al panteón de cada comunidad. Simboliza en parte la vida de Cristo y en parte es un símbolo de que después de haber rezado nueve días por el alma del difunto tenga pues que llegar a el lugar en donde se sabe o se dice que tiene no que estar después de muerte. Santa Cruz Jojocotlán es una de las comunidades de los valles centrales que año con año hace una exhibición de tapetes alusivos a imágenes religiosas prehispánicas y de las costumbres y tradiciones de sus habitantes. Este año con la participación de artistas y aficionados en el arte se instalaron poco más de 10 tapetes a unas cuadras de su panteón general complementando así la celebración de los fieles difuntos. Es parte de la tradición y no tanto que nos deje sino que es como una obligación para continuar con la tradición de la comunidad. Con imágenes de Armando Guzmán informó para MBM Televisión Celestino Chacón.